¡Para abajo, abuela! ¡Cuidado con la cadera, abuela! ¡Cuidado con la cadera, abuela! ¡Ay, abuela! ¡Abuela! ¡Woo! ¡Abuela, qué no lo haces! ¡Para abajo, abajo, abajo! ¡Para abajo, abajo! ¡Puede, puede, puede, puede! ¡Para abajo, abajo, abajo! ¡Cuando sacó! ¡Para abajo, abajo, abajo! Yo creo que esa abuela fue a teenager que abuela... Abuela, ¿qué haces después del show? ¡Ok! ¡Un aplauso para esa abuela! ¡Wow! ¡Limpia el piso, hija! ¡Limpia el piso! ¡Eso me duele a mí! ¡Y a mí también! ¡Wow! ¡Ey! ¡Dudu Brown! ¡Dudu Brown! ¡Dudu Brown! ¡Ok! ¡Ok! ¡Advisión! ¡Dudu Brown! ¡Aplausos!